Pues ya estamos de regreso y doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias Más Temprano. Cecilia Patrón, Presidenta Municipal Electa de Mérida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días Humberto, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para hablar de la entrega de la constancia que recibimos el viernes pasado y poder saludar a todo el público que nos ve esta mañana. Muchas felicidades. Muchas gracias, muy contenta, muy agradecida con todos los meridianos por la confianza. Bueno, un gran número de votos. Así es, fueron 258 mil 400 votos de los meridianos, es una votación histórica, una alta votación. Yo agradezco estas muestras de apoyo y créanme que lo voy a devolver con el trabajo de 24-7, una alcaldesa 4x4, todo terreno, que vamos a estar chambeando muy fuerte. De hecho, yo al día siguiente a la elección, el lunes, yo ya estaba recorriendo las colonias y las calles. Entonces, pues así es la forma de agradecerle a los meridianos la confianza que me dieron el pasado domingo 2 de junio. ¿Qué está sucediendo en estos recorridos? Usted ya había estado allá, regresa con el compromiso de que voy a volver. ¿Qué le dicen? ¿Hay algo diferente? Pues bueno, de entrada le sorprende ver allá a Cecilia, alcaldesa, en la puerta de su casa, pero así va a ser mi gobierno. Además, vamos a hacerlo de sorpresa, vamos a caer a las colonias, vamos a caminar a las colonias, porque esto me permite ver cuál es el resultado, cómo se está haciendo el trabajo en los servicios públicos, cómo se está atendiendo al ciudadano. Y además, de forma directa, el ciudadano, pues te ve en la puerta de su casa, el ciudadano se abre, te platica, te dice qué le preocupa. Y pues bueno, hemos estado recorriendo el sur, estuvimos en el Robre Agrígola, también estuvimos en el Poniente, en Xoclán, Rejas, hemos estado también en la Morelos Oriente, estuvimos el viernes con el Esterimóvil, hemos estado en La Carranza, hemos estado en el fraccionamiento La Guadalupana, en el sur, hemos estado recorriendo el Oriente, el Poniente, el sur, hemos estado, vamos a ir también a comisarías, a Ciudad Cauquel, creo que voy el día de mañana. Así hemos estado recorriendo los rincones de la ciudad, y así voy a permanecer trabajando y recorriendo, pero al mismo tiempo, Humberto, tenemos una gran responsabilidad de armar un equipo extraordinario de hombres y mujeres valiosos que estén listos a ser 24-7, 4x4, todo terreno, vamos a tener un gabinete paritario, la verdad es que con mucho orgullo puedo decir que la planilla que presentamos fue la primera planilla en la historia de Mérida que fue encabezada por tres mujeres, la paridad es una realidad, bueno, ya tenemos presidenta de México, entonces también hoy las mujeres tienen una gran participación en la vida pública y vamos a trabajar muy fuerte con ellas y por ellas. ¿Y hay nombres? Pues no estamos en eso, en la construcción de los mejores nombres, de los mejores perfiles que atiendan a esas necesidades de la ciudadanía, y sobre todo también que entren a este tipo de ser gobierno, mi gobierno va a ser muy, muy cercano, como lo he hecho siempre, porque esto para mí no es nuevo, yo siempre he estado cerca de la gente y así me voy a mantener, no pienso cambiar a la misma Cecilia, un día se van a sorprender que la van a ver en la puerta de tu casa, o me vas a ver en el mercado, o me vas a ver en el parque, pero ahí voy a estar cerca de la gente para que la gente se pueda acercar con libertad a decirme, Ceci, esto no me parece, voy a estar abierta a escuchar porque eso es algo muy, muy importante, y vamos a estar muy cerca de los más pobres, ahí donde estén es donde voy a estar atendiendo sus necesidades. Yo imagino una mezcla de felicitaciones, de quejas o de recomendaciones, qué padre poder tener este acercamiento y este contacto, ¿no? Así es, recibimos de todo, recibimos felicitaciones, abrazos, estoy feliz de que ganaste eso, Ceci, no estoy de acuerdo con esto, esto no me parece, pero eso es parte de la confianza que la gente me tiene y que yo agradezco plenamente, ahorita estoy viniendo de unas entrevistas en el mero centro, y se me acercaban trabajadores, Manuelito, trabajadores del área de parques y jardines del ayuntamiento, decían, Ceci, estamos felices porque te conocemos, y dije, Manuelito, yo vengo aquí a trabajar con ustedes de la mano, a cuidar a la gente, porque finalmente para mí lo que me mueve son las personas, es la dignidad de las personas, el centro de la toma de mis decisiones será que las personas estén bien, que estén felices, ¿no? Entonces, así será, un gobierno cercano de puertas abiertas, 24-7, quien acepte el reto de entrar a este equipo, tendrá que entender que aquí trabajamos a todas horas, porque la ciudad está viva permanentemente, y yo para llegar a este momento de mi vida, me he preparado, me he capacitado, me he formado, tengo la responsabilidad, la tengo clara, tengo el compromiso, es algo que además lo hablé con mi hija, porque es mi mayor responsabilidad también, lo platiqué mucho con ella, porque sabíamos que venían tres años de mucho trabajo, así que tendrá que, a Sofi me la estaré llevando cuando salga de la escuela, a que me acompañe a visitar las colonias, bueno, la pobre, no la pobre, porque lo disfruta, desde muy chiquitita está andando con su mamá, yendo y viniendo, mi mamá se sube, baja, viene, pero bueno, ella ha sido muy feliz, viendo el trabajo que hay que hacer por la gente, y está muy comprometida, o sea, que vamos a trabajar en familia, para que a Mérida le vaya muy bien. Que es el ir y venir de muchas mujeres, que están en Mérida viviendo una situación. Ay, por supuesto, esta es la vida de las mujeres, las mujeres tenemos esa capacidad de hacer muchas cosas a la vez, somos madres, yo en mi caso también soy hija, mi mamá tiene 96 años, pues ahí estoy pendiente de ella, de sus necesidades, de las cosas, de sus medicinas, de sus terapias, de todo lo que requiere, pero también soy mamá, entonces tenemos muchos roles, tengo una casa, pero soy alcaldesa electa de Mérida, y tenemos esa capacidad de hacer muchas cosas, y hay muchas mujeres que se levantan todas las vidas muy temprano para preparar la comida de los hijos, para además después llevarlos a la escuela, y de ahí irse a trabajar, y salir de trabajar, pasar por los hijos a casa de la mamá, si la mamá les hizo el favor de ir a buscarlos, y de allá llegar a ver tareas de los niños, a ver que la ropa esté limpia, o sea, las mujeres tienen muchísimas tareas, que es algo que tenemos que trabajar para entender que tenemos que hacer el trabajo en equipo en la familia, donde también los hombres y las mujeres participemos en los cuidados, y la verdad es que es muy interesante, y vamos a darle impulso a todo lo que tiene que ver con los cuidados, porque es un tema que a veces no se habla mucho, pero las mujeres tienen muchos roles en la vida, y necesitamos fortalecer a la mujer y darles apoyos para que puedan cumplir con esos roles, y que también se involucren los hombres. Porque fue mucho de lo que platicamos en campaña, que tenía usted también muchas propuestas, y qué interesante el que pueda identificarse con todo ese rol que hoy está jugando, con lo que también están viviendo las mujeres de Mérida. Por supuesto que sí, cuando llego me dicen, sí, es que yo no puedo trabajar porque tengo a mis hijos, oye, si yo con una hija tenía que buscar quien me la cuidara, imagínate cuando tienes tres hijos, no tienes quien te ayude, ¿qué haces? Entonces ahí está el gran reto, en que las mujeres tengan las facilidades para poder tener un trabajo, si así lo necesitan y así lo desean, pero que también tengan las facilidades para los cuidados, porque de verdad las mujeres juegan triples roles. Y vamos a apoyar mucho a la mujer, porque como mujer las entiendo perfectamente bien, y además me tienen mucha confianza, y eso es cosa que agradezco mucho, porque me cuentan sus historias de vida, y esto me enriquece para poder tomar las mejores decisiones. No hay mejores decisiones que se puedan tomar, que es con la gente, escuchándola, y que sea la propia gente la que te diga qué necesita. Y nosotros con nuestra experiencia, y por supuesto apoyado de los especialistas en temas que son más técnicos, dar el mejor resultado. O sea que vienen buenos momentos para Mérida, vamos a trabajar sin descanso, estaremos y seguiremos recorriendo las colonias, los fraccionamientos y las comisarías de Mérida, muy emocionada, muy agradecida. La verdad que este es el más alto honor de mi vida, el poder servir a la ciudad de mis amores, a la Mérida chula. Hablemos precisamente de lo que comentaba, los retos de Mérida. ¿Qué retos vienen para Mérida? Mérida tiene muchos retos. Mérida es una ciudad que está en crecimiento, y por lo tanto tiene muchos retos. Estamos hablando, tiene retos en el tema metropolitano, que es un tema que tenemos que hablar. El 40% de los municipios metropolitanos trabajan en Mérida, o sea, hacen muchos servicios en la ciudad de Mérida. Tenemos retos en el tema del tráfico, que hemos visto, y la movilidad en general del transporte público, y todos estos retos que se tienen que trabajar. Retos en los servicios públicos que vamos a atender. Hay muchos retos en la ciudad, que es normal, está en crecimiento. También retos urbanos, el tema de la gentrificación, y temas que se atenderán. Estoy lista para atenderlos, y de forma coordinada, tocaré las puertas que sean necesarios, tenderé los puentes que sean necesarios. Para mí la prioridad son los meridanos. O sea, que buscaré al gobernador electo, Joaquín Díaz Mena, también a la presidenta, tocaré todas las puertas, porque lo que quiero es el bienestar de los meridianos, y la felicidad de los meridianos. O sea, que así será, un trabajo coordinado y en equipo, porque es lo que nos ha dado resultado a los meridianos. Pues vienen muchas cosas para Mérida, Presidenta, Leca, ¿algo más que quiera comentar? Pues decirles que vienen buenos momentos para la ciudad, pero que estos momentos los tenemos que crear en equipo, como lo hemos hecho siempre, unidos por la seguridad de nuestra ciudad, por su crecimiento ordenado, por una ciudad que genere empleos mejor pagados, todos juntos, y también aprovecho el espacio para ponerme a sus órdenes a través de las redes sociales. Es una extraordinaria herramienta para estar en contacto. Mucha gente dice, Ceci, ni te conocí, ya me resolviste, es mi problema. De eso se trata. Yo lo que quiero es resolver tu problema. Cuenten conmigo a través de mis redes sociales también, Cecilia Patrón L, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, ahí me pueden contactar, sugerencias, quejas, todo lo que necesiten, estoy para servirles. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos próximamente. Claro que sí. Vámonos con Gretel. Adelante. Adelante.